¡Suscríbete al canal! Estoy hablando nada más y nada menos que Naranja Mecánica Grupo que conocimos en Twitch, gracias a la persona que me lo haya recomendado Pueden escuchar y ver mi primera reacción a Soy Tu Dios Pedazo de canción, pónganse esto, esto pónganselo para escuchar un tema para volarlo Se los aseguro, cada uno sabe bien a lo que me refiero Un temazo increíble, una voz impresionante Y esa guitarra, guitarra de dioses te puedo decir Porque es impresionante el nivel sonoro de esa canción Por otro lado también me gustaría agradecerle a Naranja Mecánica por haber compartido el video Que lo hayan visto y que les haya gustado Me pone contento y agradecerle El hecho también de compartir Lo valoro muchísimo Y quiero seguir conociendo más de ellos Me han hablado también de cómo fue la historia del rock de ellos Y bueno realmente un grupo que ya primera canción y la rompieron Y si hubiera tenido el apoyo que merecían realmente Este grupo enorme, enorme Realmente son músicos de la puta madre Así que gente vamos con la siguiente vida para ver que nos espera Sin más vueltas directo a ello Perfecto gente frenamos, maximizamos el video Vamos con el cambio de escena Bien muchachos y muchachas Veamos que nos espera con los cracks de Naranja Mecánica La siguiente vida ¡Suscríbete al canal! Ya esos sonidos hermano ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Uuh! ¡Uuh! 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 Como en toda Latinoamérica Que no se le ha dado el apoyo que merecen Porque estos son talentos Esto es música Esto es el arte en si De la música Y este rock que tienen estos maestros Son increíbles Me encanta volver a escucharlos Que vaya vuelto a la lista Y ya se merecía otra reacción Realmente la naranja Porque en Twitch les aseguro que volé Cuando me la recomendaron Bolealo loco y por favor Que banda viejo, que banda Un fuerte aplauso realmente A esta banda y a esta canción realmente Porque es una canción espectacular De hecho termino de grabar y la escucho de nuevo Porque es un temazo Increíble, increíble realmente Y que se disfrutó mucho Así que lo dejo hasta acá amigos Gracias a ustedes por la buena onda de siempre Gracias por el apoyo Agradecer también a Naranja Mecánica Por haber compartido el primer video Que fue para ellos Y se disfrutó realmente Se disfrutó realmente y agradecer Como siempre les digo No, agradecer no cuesta nada Y realmente Muchísimas gracias al grupo Por haber visto el video Y que haya gustado Así que lo voy dejando hasta acá amigos Recuerden suscribirse Darle like si les gustó Déjenme más canciones por favor De la Naranja Mecánica Que hay que seguir trayendo Loco Hay que seguir conociendo Y ver que más nos espera Así que Les mando un fuerte abrazo Y nos vemos amigos En la próxima reacción Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!